Hola chicos, soy Heria y bienvenidos a un episodio más de Moonlighter. Se me está resistiendo un huevo la mamorra desértica, un montón, lo habéis visto en el episodio anterior, que nos mató el boss. Con los objetos que saqué de esa run en la que nos mató el boss, bueno, me piré más bien, me tiré de base. Me he crafteado la armadura de nivel 3, la pechera y las botas de nivel 3, por lo cual tenemos 520 de vida. Tengo también para craftearme los guanteletes, tengo los materiales, pero me falta el oro. Así que vamos a hacer una run, ¿vale? Si matamos al boss, mejor. Si no, pues simplemente me crafteo los guantes y volvemos a intentarlo, ¿vale? Para matar al pavo este. ¿Veis? Me costó mucho, es que además el boss con aguantes es muy jodido, tío. Me ha parecido sumamente jodido hacértelo aguantes, tío. Destruye un ítem. La verdad es que con los guantes nuevos seguramente sea un paseo, tío. ¡Uy, Dios! No he podido esquivar. Ni lo he visto venir, joder. Toma la boca. Haceme el tonto este que ataca en diagonal. Vale. Estamos bien. Tengo cinco pociones, ya que no se puede tener más. Da igual todas las que tengas en el inventario, solo puedes equiparte cinco, tío. Y en el medio del boss no puedes abrir el inventario. Por un lado lo veo lógico, porque imagínate, coño, estás pegándote con alguien. Espérate, voy a mirar mi bochila. ¿Sabes? Pero, hostia, qué rabia. Al menos que te dejen equiparte más. Más pociones, todas las que tengas. O una función de autoequipado. Cuando se atacoten las pociones, pues que se te equipen las que tengas en el inventario. Algo así, ¿sabes? Sería más lógico. Hombre, esto le da una dote como de más dificultad al juego, ¿no? Pero me resulta frustrante más que otra cosa, tío. Espabilados. Eso es uno de los espabilados. ¡Ey, un camino abajo! Una habitación secreta abajo. Espero que sea de modo horda. Me encantan las de modo horda. A ver. A ver. ¡Uh! Historia. Del desierto. Hay que dejar algo de cambio, ¿vale? Voy a dejar una puta babosa. Si no dejáis nada, os sale el boss, el que te guanchotea. Porque le roba su tesoro. Entonces tienes que coger el libro y dejar algo de cambio. En plan Indiana Jones, ¿sabes? Tengo muchas ganas de entrar a esa, tío. Pero esa sí que va a estar jodida, ¿eh? Esa tiene toda la pinta de... de... de difficulty. ¿Vale? Vale. Vale, ha sido ante nivel. Ay, igual tendría que haber ido a base, ¿no? Para aligerarme la mochila. Hostia, habría sido mejor irme a base, tío. Porque ahora es más caro lo de irme a base. Bueno, tengo mucha pasta, tío. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ay! Me ha dado. ¿Este también? ¿En serio? ¡Fuck! ¿El cofre? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído? ¡Ja, su normal! ¡Joder! Me da una hostia el cabrón. ¡Cuerda, cuerda! ¡No, que se cae la cuerda! ¡Que se cae la cuerda! ¡Que se cae la cuerda! ¡Mierda! Ahí estamos. Sigo sin saber qué hacen estos tíos. Buffan y tal, pero vamos. Ni idea. ¡Oh! 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 A ver. Esto no lo he vendido nunca. Ventas y reacciones. Qué raro. El fluido este sí hay que llevárselo porque tiene un valor de puta madre. Primera vez que veo esta habitación. No la había visto nunca. Eh, vale. Pues nada. Papapapapapapapapapapap. Papapapapapapapam. Pero bueno, tío. Eso de que las cosas vayan al abismo Me toca los cojones Magnetita Me la voy a vender Destruye la maldición Y esto destruye un ítem en la dirección indicada Esto se vende bien, no quiero venderlo Voy a vender esto Voy a base, voy a base Que no quiero seguir tirando cosas, tío 18.000 es baratísimo Para todo el oro que tengo Madre de Dios Vámonos Después voy a vender todas estas cosas Y voy a craftearme el arma, tío De nivel 4 Bueno, espérate Voy a poner todo aquí Está todo bien de precio Los fluidos estos Que se venden caro de cojones Esto no sé cuánto se puede vender Voy a poner 10.000, tío Bueno, espérate Esto voy a ponerlo aquí En plan exótico, ¿sabes? Sigo sin saber muy bien El valor De los objetos de escaparate Voy a ponerlo en 20.000 No, vale Deja el 10.000 Igual es poco 10.000, eh Espérate, no Es que yo pongo cosas aquí Y no las compra nadie, tío ¿Para qué? O sea, ¿para qué es esto realmente? Este escaparate Por favor, necesito respuestas Esto lo voy a poner a 20.000 Esto no lo he vendido nunca ¿En serio? Yo qué sé 2.000 Igual que esto Lo que no sepa cuánto vale 2.000 5.000 Esto es mucho mejor, ¿no? Y esto que me queda aquí Lo voy a poner aquí Y esto también Así mismo Venga Espérate Creo que sería mejor Vender ¿Vale? Para conseguir el dinero Para los guantes Y ya Volver a la masmorra Y terminar, la verdad Sería lo mejor Hazme dinero Está muy caro esto Porque va a estar muy caro, desgraciado Ha bajado el precio, ¿verdad? Ah, vale Es que esto No lo había vendido yo nunca Es verdad No, está muy caro 10.000 Igual 10.000 está bien Se ha cabreado Los fluidos esos Eso Chavales Me ha dado Una de pasta Los fluidos Que no tenéis ni idea Bueno, los fluidos Igual son un poco Un poco raro Los fluidos Me han dado pasta Veis Si la gente Nadie compra De los escaparates De verdad Tío Nadie compra aquí Está caro todavía Esto Yo tengo Para los guantes Así que Maravilloso Tío, pero a ver Si alguien compra de aquí Ah, mira Pasando, tío Otra vez me vuelve a pasar Lo mismo Lo pongo aquí A tomar por culo Es que nadie compra de ahí Necesito saber Qué son Vale Venga, daos prisa Chavales Que quiero irme De casa Está bueno Te reviento Cabrón Por aquí Venga Pillad eso Rápido Que se acota Ahí va, ahí va, ahí va No, sí Fíjalo Venga, que quiero cerrar Fuera Fuera de acá Raíz conservadora Por 12.000 de oro No La puta mierda, tío Venga, ya está Se acabó Todo vendido Maravilloso Un gran día Quiero esto De puta madre Chavales Quito la estrella Y la pongo aquí 400 512.000 Son objetos De la siguiente Mamorra, supongo Es que esto hace menos daño Pero aplica fuego, tío Esto aplica Electricidad Tornado Y viento A ver Podré mejorarlos Tendré dinero Para mejorar Me gustaría guardar algo de oro Realmente Por si tengo que volver 64.000 Puedo mejorarlo Pero me valdría la pena Tío Venga Me queda oro Para tirar de piedra Así que maravilloso Bueno, pues ahora Tengo que meter unas castañas Que puedo flipar Perdón Madre mía Tío, la verdad que Soy imbécil No, lo siguiente Let's go 5 pociones Arma nueva Toda la vida Armadura Bloqueos Estoy rotísimo Si no me pasa El boss ahora Es que soy imbécil Venga ya, tío Joder A la mierda La armadura Loco El mimo Tú Ja Ja Es que el puto abismo El mimo Tú 562 ¿Hala? Ope 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 Ahí estamos Nivel 3 Vale, aquí sí que voy a ir con cuidado y voy a explorarlo todo Porque nivel 3 se supone que es donde están los mejores objetos Así que igual me conviene Explorar bien y explorar todo ¿Veis? Ahora sí, ¿estás contentos? ¿Es que apilo mejor las cosas? ¿Estáis contentos, no? Se caen algunas cosas Me da un poco igual, la verdad ¡No! ¡Ordel! Perfecto ¡Uy! ¡Vaya dongel! Lo he hecho ya al final Y envío el ítem a la dirección a la casa Destruye un ítem ¡La polla! ¡Coño de la madre! Antes del boss me voy a base, ¿vale? Creo que es worth it irme a base Recuperarme la armadura Todo eso Para enfrentarle bien Tío Se vendía a dos duros Así que ven por el culo Igual que esto, creo Joder 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 Ahora, toma por culpa Destruye un ítem, ¿no? Lo típico Ítem se destruye si recibes demasiados golpes Dios, un cofre ¡Mierda! Cofre de los buenos, tú ¡Joder! ¡La puta! ¡Vamos a esta, tío! ¡Joder! No paro de... No paro de tirarme al suelo, tío El ítem se destruye El ítem a desindicado Copio el valor de este Al volver a la ciudad Pues igual me conviene Duplicar El valor de este Porque son tres O es lo mismo, ¿no? Me hubiera dado un poco igual, ¿no? Destruye la maldición ¿Qué hace esto? Destruye la maldición No sé si estoy apilando bien Pero bueno Seguramente no Pero me da igual, chavales Ah, no tengo oro para esto Tengo que vender algo Tampoco Ahora sí Me va a hacer Hombre, igual no es el mejor momento Para volver a base, ¿no? Dios Es que realmente no es el mejor momento Porque no sé dónde está el boss Porque no sé dónde está el boss, tío Y quería llegar al boss Con todo Armadura, todo Pero... He tenido que gastar Un montón de pociones, tío Jodida esta mazmorra, ¿eh? O sea, me está resultando Bastante jodida, tío ¿Cuál? ¿Por qué no le pone precio? Ah, es que nunca los he vendido Así que ya no los necesito, tío Igual que los núcleos Estos tampoco los he vendido nunca Y ya no los necesito Esto que se vende a mil Pondré cosas aquí No se vende bien Así que lo voy a dejar ahí Vamos a vender Bien, se lo lleva Maravilloso Una ganga ¿En serio? Los núcleos ¿A cinco mil de oro Es una ganga? Siete mil, loco Buah, chaval Qué cantidad de dinero Se saca aquí Una ganga ¡Me cago en Dios! ¡Diez mil! Igual es caro ya, diez mil ¿Cómo se las han llevado? ¿Cómo se las lleva? Las barras, tú Se las lleva, pero a disgusto Pero se las lleva ¿Qué es lo que importa? Es un cliente Diez marionetas de fuego Quedan cuatro días ¿Podrías traerme Diez notas de marioneta De fuego? ¿Por cuatro mil de oro? Venga, ¿por qué no? Total, si tengo que ir ahí De todas formas Notas de marioneta De fuego Diez notas De marioneta De fuego O sea, no me queda claro Si tengo que matarles O tengo que coger Algo que suelten ellas Voy con los ladrones Me queréis arruinar Hijo de puta Venga, negra Llávate eso Ah no, que sea la asistenta ¿Tú qué quieres? Diez golem katamari ¿Podrías traerme Diez notas de golem? Sí Lo de diez notas Creo que es matarles ¿No? Yo creo que sí Yo creo que es matarles Simplemente Venga, ya está Fuera de todo el mundo Motor termo Y los lingotes Cantidad de pasta ¿Eh? Buu Para esto ya me pide Cosas de la última morra Así que me da un poco igual Igual que aquí La lanza Sí podría mejorarla De hecho creo que voy a hacerlo Y aquí me piden Lingotes Y núcleos Vale Ey, pero si tengo cosas todavía Tengo cosas aquí todavía ¿No? Que ya no necesito Buah Mira todo lo que tengo aquí Que puedo vender Que no necesito Esto sí Porque son para las pociones Y los cristales también Pero ya todo esto Lingotes Núcleos Buah Tengo aquí un montón de cosas Tío A ver Aquí voy a meter la mierda ¿Qué es esto? La arena Y toda esta basura Eso se vende súper poco Así que Lo voy a meter aquí Igual que esto ¿No? Se vende súper poco Bueno Mil Mil no está mal La cuerda No la he vendido aún Así que voy a venderla aquí O sea Dos mil Tío Lingote Y núcleo Cinco mil Era una ganga Dice Te clavo diez mil Hijo puta Y Ya Ah no Joder Espérate Lingote Los quiero para mejorar la lanza Si no A ver Lingote y núcleo Si 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 Quita Siempre hago lo mismo O no Lingote y núcleo Me lo quedo Por si necesito la lanza Más adelante ¿Sabes? Y aquí ya no hay nada ¿Verdad? Uh ¿Qué hay aquí? Más basura ¿Me dejas colocar? ¿Qué pasa? ¿Está bugueado? ¿Está bugueado? ¿Tío? Ahora ¿Está bugueado o algo? Vale Vale Let's go Espérate Un momento ¿Puedo mejorarme cosas? Eh Sí Porque el arma me cuesta ¿Puedo mejorar el arma O la armadura? Creo que mejor la armadura Aguantar más Me interesa Que hacer más daño Puta madre Tres plus Tres plus Todo plus Venga go Voy a ir directo al boss No voy a pararme a A lootear mucho Y si necesito volver Puedo volver a tirar piedras Estoy forrado Tío Estoy forrado Coño Soy rico A ver Vale Joder tío Estos cabrones en diagonal Tío El fuego es una chetada Porque te quita todos los tics O sea Con los tics De daño Te quita todos los bloqueos Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Ese objeto Que no lo había visto nunca Ah Las notas Las notas Jajaja Entonces es verdad Jajaja Las notas que me piden Coño Destruye un ítem El ítem se destruye El ítem de la acción de cada copio el valor No quiere copiar nada Ah bueno sí Espérate Copio el valor del lingote ¿No? Es cara de cojones Bueno coño Vale Ahí está el boss Ya Mierda Hija de puta tío Ah la mierda La armadura Que rabia No hay nada aquí Pues venga el boss Yo creo que esta vez saldrá bien Gente Tenemos más armadura Tenemos más daño Tenemos más todo Guardián Coño Eh cuesta un huevo llegarte Ahora Mierda Madre mía Lo tengo a mitad de vida ya ¿Sabes? Me da igual Joder Como le tengo Le tanqueo Me da igual Cuarto Ah le faltó un golpe Joder Que paliza te ha dado Logro desbloqueado Behead The snake Que paliza Tercera llave Que paliza tan bestial Dios mío Nice Me gustaría poder coger esto Ahora Gracias What No hay nada En el cofre Está buguet Me estás vacilando Que no había nada En el cofre Esto está bugueado ¿No? ¿Qué pasa? Gente Esto está bugueado Se me ha bugueado ¿En serio tío? ¿Me estás vacilando? No Me tienes que estar vacilando No es la primera vez que me pasa ¿Eh? Bugs de este estilo Me cago en la puta Gente ¡Ay! Corregid esto Por Dios Me ha pasado ya un montón de veces Me ha pasado en la tienda ¿Vale? Que a veces se queda un cliente bugueado Y no puedes cerrar la tienda Y tienes que salir Me ha pasado También en la mazmorra Con un cofre Lo abrí y se me creció el juego Y ahora me pasa con el boss Venga ya tío Venga ya A ver Estamos antes de De coger el teleport Pues nada Vamos a hacerlo otra vez Maravilloso tío Espero que tengan constancia De este error Si no lo voy a reportar ahora Cuando acabe la partida Me meto en Steam Y reporto el error Es que me ha pasado ya muchas veces O sea Está mal Esto no puede ocurrir tío Y menos tras matar a un boss ¿Sabes? Bueno Ni tras matar a un boss Ni nunca ¿Qué cojones? No debo ocurrir jamás Venga ya se me ha dado tío Notas Bueno tendré que volver igualmente Para hacer las Las misiones Joder Joder Bueno no me importa Recibir mucho daño La verdad He visto que con una poción Me he hecho el boss Me he hecho el boss Más Me he hecho Ya me parecía extraño a mí que este cofre no tenía nada ¿Os acordáis que lo abrí y no pasó nada? Ya me extrañaba a mí ¿Sigue sin haber nada? Espero que no esté bugueado otra vez Bueno, venga, let's go Otra vez, a cerrar el boss, tío Porque el juego ni siquiera te guarda El juego debería guardar después de cada habitación Buah, qué paliza Oh, qué paliza Así que le tanqueo Lo que quieras, lo que quieras Tiempo récord Vaya paliza, hermano Venga, por favor, no te me buguees otra vez Por favor, te lo pido No me hagas esto ¿Veis? Gran núcleo de levitación Núcleo acoplado normalmente a grandes trozos de metal Que flotan sobre arena diamagnética en la mazmorra desértica Eso tiene que venderse Vale, bien, bien, gracias En principio está... Va bien, va bien Notas sobre... Naja Vale, bien, coño Qué rabia me dio, eh, gente Pero me dio mucha rabia En lo más oscuro El terror se alza Entonces será cuando Naja Nuestro guardián creado con roca Lava Y el poder de los tres soles Brillará Ahí está Perfecto Cuarta mazmorra desbloqueada, chavales En verdad el boss ha sido un puto paseo Dios, tres llaves ya, eh A ver, que nos cuentas Otro guardián derrotado Otra cerradura abierta en la quinta puerta Simplemente rehúyes entrar en razón Este tío me está disuadiendo mucho Me está tocando los cojones Este va a ser el boss final, seguro El Zenon este Seguro que es un demonio atrapado Ya verá ¿Qué pasará si la próxima vez no vuelves? Le diré a la gente Se lo dije Le dije que era un insensato Aprenda a valorar lo que tienes, Will Tienes una tienda excelente Que merece la pena tu tiempo ¡Este tío no quiere que vaya! ¡Hay el güey que este tío no quiere que vaya! ¡Me estás tocando los huevos! Pero siento que puedes ampliar el personal Con una tienda Una tienda tan grande como la tuya ¿Por qué no contraté a un asistente? Además, ahora que ya se puede acceder A la mamora tecnológica Te aconsejaría que no fueses ¿Pero por qué ibas a escucharme ahora? Me marcha Imagino que no quieres escuchar más Hablurías de un viejo Pues no, tío Me estás tocando los cojones Diciéndome lo que tengo No lo tengo que hacer Perfecto A ver, voy a poner la basura aquí Creo que esta es la más basura Coño No, tío Que los núcleos los querían ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿O no? No sé lo que es todavía A ver, ¿vendemos todo esto? ¿O lo hago...? Lo hago después Gente Tercera llave Tercer voz done Mamorra tecnológica En el siguiente episodio Voy a vender Voy a mejorar un poquito Lo típico Y ya seguimos en el siguiente ¿Vale? Espero que os haya gustado Y eso Hasta otra Chao